No tenes que cenar ahora culiado Cenar es para pentes Voy a comprar dos Absolute Dos Absolute de mi bolsillo Los voy a comprar para que Fran tome, P.Win tome Y yo me reviente la cabeza No, no, no ¿Quién se suscribió? No sé, no vi, en serio ¿Quién se suscribió? No sé, no vi Fran, por ver en el chat, ¿Quién se suscribió? ¿Sale ahí? Soy un religio digno ¿Sabes que me la voy a bancar? Te lo vas a perder Este 17 de agosto Tenemos 12 horas Drunk Souls Quizá 24 A confirmar Por Twitch.tv Barra Nick the Boom Te lo vas a perder El forro Drunk Souls Vamos a tomar Cada vez que alguien done Cada vez que alguien se muera Va a venir P.Win Fran, tu hermana Y la mitad de las donaciones Del stream Va para que Fran Se pueda comprar una PC Gamer Y pueda empezar a streamear también Porque tiene una voz que habla Todo así, todo sensual ¡Dale, cuachín! ¡Venite el Dreadsign! ¡Todomaal! ¡E pregnante! ¡Ve! ¿Ve? ¡Ve! 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 ¡Gracias!